Ante el arribo en grandes cantidades de sargazo de los últimos días, apenas la Secretaría de Marina comenzó las maniobras de instalación de barreras antizargazo en Playa del Carmen para contener la maloliente alga en el mar, toda vez que desde inicios de marzo el titular de la Dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre, Marco Antonio Loesa, mencionaba que esta infraestructura tendría 2.7 kilómetros de barreras, desde el muelle fiscal hasta el muelle de la avenida Constituyentes, asimismo que el municipio contaría con dos unidades sargaceras de la marina y que se mantendrían operaciones coordinadas entre dependencias de los tres órdenes de gobierno y de la iniciativa privada. Mientras tanto, empresarios locales y prestadores de servicios turísticos externan su preocupación por el recale masivo de la alga marina y los lentos trabajos de la CEMAR para contener el alga en alta mar y evitar que llegara a las líneas costeras de la ciudad, toda vez que es de conocimiento de las autoridades las fechas de recale de sargazo. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivision, Polet Fernández.